Hola, hola, acá psicoanalista de Montevideo de Uruguay, Fernando Raúl Otero Barrios. Vamos a hablar de unos asuntos de tango, de baile, tango, danza, pista. Y mucho va a tener que ver con la técnica, etc. De lo que más o menos vengo hablando en los distintos videos. Estoy caminando por la calle de la ciudad de Montevideo. Y ahí les voy a mostrar primero algo que ya fue analizado. Si mal no recuerdo, este fue uno de los campeonatos, concursos, capaz que clasificatorios de tango, danza, pista. Este, bueno, y simplemente verán que mayoritariamente lo que estamos viendo es algún giro, ochos y caminatas. Esos son los centros, algún giro, allá está la caminata, acá hay un ocho, acá hay caminata, apertura. Bueno, y esto es lo que se clasifica porque es en función de la técnica que podemos hacer cosas más complejas o por lo menos diferentes, variadas, etc. Porque ahí veremos que es más o menos, si vemos en la pantalla, de repente tres, cuatro, cinco parejas que se ven a la vez simultáneamente, verán que lo que predomina es eso. Caminata, ochos y giros, bueno, pero voy a usar esto como base para lo que quiero plantear. Vamos a esto otro. Bueno, acá estamos en mi canal, donde hay al menos tres que son centralmente, básicamente son de tango, pero después hay muchos que menciono cosas del tango. Pero vamos a estos, y de estos, el del medio ahí que dice, figuras complejas. Vamos a abrir acá, y vamos a abrir alguno arbitrariamente. Vamos a abrir cualquiera arbitrariamente. Y ahí veremos. Vamos a adelantarlo. Cosas de ir medio al medio, que no tengo idea, obviamente, así no es nada puntual. Y ahí verán que no se parece mucho, si uno ve así y no sabe mucho de tango, no se parece mucho. Ve como mucho adorno. Y de eso es lo que voy a plantear ahora, para explicitar algunas cosas que podríamos decir que es entre que se sabe, para otros pueden ser obvios, pero para otros, que hace mucho estar en el tango, no lo tienen, no lo tienen en consideración, etcétera, etcétera. Y está bueno, que por lo menos se sepa, de qué estoy hablando, ¿no? Es técnica, técnica, siempre es técnica igual, ¿eh? Bueno, vamos a plantear, de qué estoy queriendo plantear, qué estoy queriendo explícita. Bueno, lo que yo digo, y pueden pasar, no, 18, 19, 20 años, dos décadas, como más o menos ando yo, más allá de haber nacido entre tangos, discos de tango y música, yo creo que pueden pasar 180 o 1800 años, igual son cosas que, bueno, que quedan ahí, entre lo no dicho, este, y yo voy a decir lo que opino, tómalo o déjalo. Considero que el tango que más gusta, digo más, incluso está el coreográfico, que el coreográfico no busca mostrar la técnica en sí, sino justamente de adornos, ¿no? Y el que no sabe de tango, bueno, le gusta mucho porque ve cosas raras. Sin embargo, el que sabe de tango, sabe que, bueno, que son figuras que se prepararon de antemano, pero que no obedecen tanto a la técnica, sino que muchas veces tratan de que no sea tan desprolijo, pero la técnica queda un poco de lado. O sea, en otras palabras, se prioriza la exhibición, por eso es coreográfico. Bueno, y ahí entra a mezclarse otro gran tema que también quiero plantear. Y esto surgió en función de un comentario que le hice a una amiga que participaba en un campeonato acá en Uruguay y que me pidió que fuera a bichar ahí un poco la pareja y a plantear cosas a corregir. Y bueno, y ahí se me ocurrió hacer un comentario que ahora quiero desarrollarlo un poquito más. En la pareja de baile, de tango, danza, pista, Hay dos roles que podríamos decir que son bien marcados. Alguien que conduce, si quiere, en otra forma de decirlo, tiene el rol que normalmente se dice el lugar del hombre, se le dice, ¿no? Porque es el que habitualmente era el que ocupaba el hombre y después el rol de quien es conducida y hace lo que se le va proponiendo y que en general se le llama el rol de quien es conducido o se le dice también el rol de la mujer. Bueno, entonces... Evidentemente que si alguien sabe hacer muchas figuras no puede hacerlas por más que las sepa hacer si la persona con quien está bailando no las hace. O sea que uno las marca como para hacerlas la persona puede no saberlas. Pero también pasaría la inversa. Una mujer que sabe muy bien bailar y que podría hacer muchas figuras complejas no va a hacer figuras complejas si no se las marcan. Y ahí verán que obviamente si uno dice en un campeonato va una persona que sabe mucho de tango baila muy bien y insinúa muchas cosas pero la persona a quien se lo está marcando los hace o mal o pocos o sin adornos entonces por más que uno sepa no logró aprovechar eso que sabe lo marcó quien está en el lugar de conducida o conducido no las sabe hacer o no las hace porque siente que no están bien marcados porque no tiene tanta experiencia o las hace sin adorno o sea que cumple con un movimiento muy limitado por ejemplo entonces esa persona que sabía mucho no pudo demostrarlo entonces el eslabón más débil es el hasta donde se aguanta el el nivel el eslabón más bajo es el que marca el nivel vamos a pensar a la inversa que la mujer uno ve que en las pistas por ejemplo se le marquen cosas y malo bien las hace en general las hace bien incluso figuras complejas y todavía puede pasar y eso es ideal que no solamente se limite a hacerla sino que bueno lo que vemos como yo digo siempre lo mismo dejar de pensar sentir dejar de limitar los movimientos y que la pierna vuele que en una volea no sea un cumplido sino algo muy coqueto la pierna suelta gira como liviana y hace un vuelo lindo muchas veces hasta el máximo recorrido posible si la persona que está marcando que está haciendo el rol de varón o el conductor no le sabe marcar muchas cosas y si las marca mal por más que la mujer sea muy buena bailarina va a quedar de vuelta en el eslabón más débil y la pareja no se va a poder exhibir bueno eso es un poco lo que quiero plantear bueno aquí estoy en la página mía de facebook si alguien conoce alguna mujer que quiera aprender a bailar tango gratis que me contacte aunque no sepa absolutamente nada solo se requiere ganas de aprender venir a montevideo estar en alguna danza para tener incorporado el tema de la danza en el cuerpo bueno los 20 años de tango casi que tengo unas 100 figuras al menos les enseño porque lo hago es porque soy bueno solamente no a mi me sirve tener partener para practicar cosas nuevas y hay un grupo bueno eso es muy móvil no es muy volátil pero tengo hay un montón de contactos que me han dicho si si armás voy bueno yo no armo para los demás sino que lo demás que lo armen pero si si tengo con quien ir a practicar se adquiere al lugar y bueno que quiera va 0-3 pero no armo por los otros sino que bueno me gusta para practicar y eso es central pero vamos a otra cosa y ya seguimos con lo que estábamos planteando esto es en el espacio modelo y ahí se supone que los viernes pero al final no quedó muy claro porque fui y la gente de ahí no sabía nada el lugar está muy lindo creo que lo organiza la intendencia con esquinas ¿cómo se llama? bueno de las esquinas bueno milonga de las esquinas no sé no me acuerdo bien cómo se llama pero se supone que lo organizaba también creo que Esteban Cortés y bueno pero fui nadie sabía nada y esto no está bueno porque o sea la comunicación es fundamental en el tema del tango porque si la gente va en vano y es al cohete no está bueno este bueno vamos a a lo siguiente bueno vamos a aprovechar esta imagen de tango de Marcos Manzi un pintor uruguayo para ir redondiendo un poco la idea que quería plantear a veces puede pasar de que uno ve a alguien que hace muchas figuras y uno dice wow que lindo que baila pero si no tiene justamente lo primero con lo que arranqué el video y que hago hincapié en todos los videos la técnica entonces parece que baila muy bien y sin embargo bueno hace solo figuras pero no no está en el tango o sea rompe con lo básico del tango no gusta a quien sabe mucho de tango gusta para el que no sabe nada y bueno compra que eso está lindo todo bárbaro bueno y a veces pasa que son cosas muy sutiles las cosas que hay que ver y más que nada hincapié en esta pareja que planteaba hace un rato me sirve como ejemplo porque a veces lo básico del tango para quien viene de otras artes se les puede complicar bastante porque vienen con muchas manias o muchas podríamos decir cosas que no son del del estilo del tango que rompen justamente con lo que es la base de la técnica y hago referencia por ejemplo en las otras figuras las personas bailan y al marcar vamos a llamar un paso o entre un tempo fuerte y el otro hay muchos movimientos pequeños sutiles que son del cuerpo del pie de la apertura del giro movimientos leves y después viene el apoyar y es bueno entonces entre cada apoyar del pie o lo que sea está todo ese tempo acá justamente el tango tiene la peculiaridad de que los pasos son seguros incluso muchas veces podríamos decir que muchos pasos son amplios para muchas de las figuras son figuras con aperturas o pasos amplios primer gran detalle segundo de que el movimiento es uno solo es de un tempo al otro hay figuras que bueno que pueden tener sincopado etc etc así pero digo lo que quiero marcar es el paso en definitiva está dentro del tempo no es hago un montón de movimientos y ahí llego al tempo no en la milonga a diferencia uno puede hacer movimientos del tórax de los hombros de la cadera en la mujer por ejemplo en fin entonces el paso seguro el paso de a uno por vez el paso muchas veces amplio todo muy diferente por ejemplo el que viene veo mucha gente que lo he visto incluso en exhibiciones muy bárbaras y que se le dan premios etc y vemos detalles en el tema de colombianos y venezolanos que por ejemplo por el tema de la salsa etc este movimientos de hombros el tórax no va como una vamos a llamar casi como una columna sino que va haciendo movimientos para los costados en fin yo lo he marcado en otros videos que bueno que se ve sutilmente pero se ve claro entonces muchas veces esto que parecen cosas de poca importancia son las que hacen la diferencia pasos bien marcados bueno obviamente el eje el abrazo el giro la disociación el cambio de peso todo bárbaro pero esto es fundamental y ya lo planteé y un poco para ir redondeando y que tiene que ver con lo que decía hoy más más temprano en este video es que por más que la mujer por ejemplo sepa muchas figuras y las sepa hacer bien si no tiene a ver si lo puedo mostrar que esto está bueno si acá está esto está en mi canal esta es una pareja de dos mujeres me parece que la podemos acelerar un poco para que vean el movimiento de la pierna lo está haciendo está exagerado lo está haciendo está exagerado pero máxima amplitud máxima amplitud vamos a a Juana Sepúlveda por ejemplo creo que lo tengo acá para que uno vea cuando no se limita a hacer lo que se le marca y cumplir solamente sino dándole un buen vuelo a la pierna bueno a ver un segundo vamos a mirar las piernas de Juana Sepúlveda ¿está? quedó claro ¿no? bueno dejo por acá un saludo cordial espero haber sido claro un saludo cordial ¡Gracias!